Pamela, también participando de estas actividades que comienzan hoy aquí en el Centro de Salud. Adelante, nomás siguen sumándose el vecino y esto es muy bueno realmente. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que sí, hemos comenzado con la actividad física acá en el Centro de Salud. Y yo también como nutricionista, los días martes voy a estar dando después de la actividad física una charla sobre alimentación saludable. Para todas las edades, para ambos sexos, pueden venir todos los que quieran. Bueno, va a ser alimentación saludable. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un juego que se llama el semáforo nutricional. Así que va a ser muy didáctica. También se van a dar frutas, manzana, banana, naranja. Está buenísimo. Yo le decía a Riel recién que todos tuvieron que señalar qué desayunaron esta mañana, qué almorzaron y en qué medio de transporte se acercaron hasta aquí, hasta el Centro de Salud. Claro, porque es todo la idea de armar un estilo de vida saludable. Entonces ahí se junta la actividad física con la alimentación saludable. Como le indica la gráfica de la alimentación en nuestro país, que hay que aumentar la actividad física. Aumentó la obesidad en el país. Aumentó la obesidad, la obesidad infantil también. Por eso es para niños también el taller, tanto de alimentación como de actividad física, que se pueden sumar tranquilamente los niños. Esto es una excelente oportunidad para empezar a realizar actividad física. Es como un empujoncito inicial para que después nos larguemos solos también, ¿no? También, porque acá se va a ofrecer martes y jueves, pero también lo ideal es agregar caminatas extras. Claro. Ahora vienen los días más lindos, los tiempos más lindos. Entonces agregar caminatas que es muy saludable o algún otro tipo de actividad física como para complementar. Pero como vos decís, es una buena oportunidad para comenzar a aquellas personas que no están haciendo nada. Yo tengo muchos pacientes acá que no estaban haciendo nada. Entonces empezar con un buen profesor de educación física que sepa qué patologías tienen, qué edades tienen, o qué es lo que han venido haciendo o no de actividad física. Entonces de acuerdo a eso, él lo va a ir midiendo. Pamela, escuché recién lo que desayunaste y lo que... ¿Podés repetirlo? Sí, yo desayuné una copa con arándanos, un yogur descremado, un vaso y dos vainillas. Bien. Y el almuerzo, ¿qué te sorprendió? No, 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 ya voy. Esto apunta a preguntarte si lo que desayunaste y lo que almorzaste es suficiente para una persona de tu edad. ¿Por qué? Porque yo no sé si pasa en todo el mundo, pero los argentinos tenemos un enorme desconocimiento de los nutrientes, de qué es lo que contiene cada alimento y por eso comemos mal, ¿no? Pensamos que con comer mucha carne ya es suficiente. Y hay muchos alimentos que reemplazan los nutrientes, las proteínas, todo lo que contiene, por ejemplo, la carne roja. Claro, en realidad los argentinos somos de comer mucha carne, pero no es tan necesario. Con comer una vez al día, en una de las comidas principales ya es suficiente. Y no nos olvidemos que hay que alternar las distintas variedades de carne. No solamente hablamos de carne roja o de cerdo, también pollo y pescado, hay que aumentar mucho el consumo de pescado. Y por supuesto consumir verduras, frutas, incorporar algo de fideos, de arroz, del grupo de cereales, las legumbres son muy nutritivas. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información para empezar a comer adecuadamente? Y bueno, los talleres que yo voy a dar vamos a empezar. Genial. Los martes entonces, a las 3 más o menos, una vez que termine. Sí, una vez que termine acá el taller de actividad física. Bien, bueno, buen número de personas que están participando de esta primera jornada. Los invitamos entonces, esto va a seguir hasta fin de año supongo yo. Sí, sí, vamos a seguir. Martes y jueves a las 14 horas. Bien, si no pueden venir el jueves, no importa, que vengan el martes que viene o el jueves, pero que arranquen los vecinos, que aprovechen esta oportunidad. Sí, sí, exactamente como vos decís, es para aprovecharlo. Sí, sí, los invitamos a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos. Muy bien. Bueno. Perfecto.